Bien, como decíamos, ya estamos con Marcela Montesino, coordinador del grupo local. Yo ayudé, vos, Sumate. Y también estamos con Franco Lazarte, quien es un hermano de la comunidad Wichi, que seguramente estaremos hablando con él. Gracias por venir a todos. No, gracias a vos por la invitación, Roque. Bueno, Marcela, a ver, ¿qué experiencia de este nuevo viaje? Porque fue todo rápido, digamos, ¿no? Fue todo muy rápido, se organizó en pocos días, pero bueno, estamos contentos. Estamos bastante cansados porque han sido dos misiones, ¿no es cierto?, importantes, de mucho trabajo, de mucho trabajo, y bueno, ahora se nota el cansancio, pero estamos felices de haber ayudado a tantos hermanos aborígenes. ¿Cuál ha sido la actividad que han tenido en este segundo viaje? Digo, segundo viaje en lo que respecta al año, ¿no? Sí, en este segundo viaje, o sea, este viaje se organizó por un tema de las máquinas, ¿te acuerdas que tenemos comentado? Sí, sí, sí. De coladrillos. Es lo que no se pudo llegar a concretar, si bien estaba todo organizado por una enfermedad de Javier Viglione, que tuvo que ser hospitalizado durante el viaje, entonces no se pudo lograr a concretar. Quedó puerta abierta, ¿no es cierto?, para cuando él se encuentre bien, de poder él viajar al Sausalito y hacer todo lo que sea la parte, ¿no es cierto?, con las máquinas de coladrillos. Y nuestra tarea fue llevar todas las donaciones que teníamos guardadas, más todo lo que se sumó, alimento y demás, y bueno, y en esta oportunidad nosotros visitamos parajes que no hicimos, que por una cuestión de tiempo no se hizo en la primera misión, entonces lo hicimos ahora en esta, y una de las más importantes fue cruzar el río Bermejo, en Charata, Charata, en Balsa, Charata se llama? No, en Sausalito nomás, en Sausalito pasando. No, pero ahí en, ¿cómo? La Balsa. La Balsa. Pero ellos le dan un nombre especial. Cruzamos con todo el grupo, con ayuda, con donaciones, y estuvimos compartiendo ahí en una escuela y festejando el Día del Niño. Bueno, ha sido una experiencia interesante con cuánta gente viajaron, ¿cuántos de Maquena, por ejemplo? Y de Maquena viajamos tres, Leandro Nieto, Samir Cacín y yo, y después hubo gente de Jovita, gente de Córdoba, y el grupo se completó ya en Sausalito, porque ya hace tres años que tenemos, ¿no es cierto?, como Franco, como Alberto, ya tenemos gente del lugar aborigen que también integran nuestro grupo y son los que nos ayudan allá porque ellos conocen el lugar. Ellos, en el caso de Franco, es nuestro traductor, porque llegar a un paraje que no fuiste nunca y te encontrás que la gente te mira y no sabe qué es lo que le estás diciendo, entonces con Franco él traduce de que, bueno, le va explicando a qué vamos nosotros, entonces, bueno, la gente ya se cambia un poco la cara, ¿no? Claro, al entender cuál es la misión que ustedes tienen, ¿no? Exactamente, exactamente, entonces es nuestro traductor Franco ya hace dos o tres años. Bueno, vamos a hablar con Franco Lazarte, ¿es para usted? Ys. Bueno, quiero que usted lo traduzca, ¿qué le pregunté? Todo bien, ¿cómo le va? Bueno, eso significa, ¿es para usted significa cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo es? ¿Cómo anda usted? Ys, es todo bien. Es todo bien. Ys. ¿De dónde proviene? ¿Cuántos años tiene? Cuéntenos. Yo vengo de la, del Chaco, del norte, tengo 16 años. ¿Cómo está conformado su familia? Estamos muy bien, estamos... ¿Me refiero a si mamá, papá, hermanos? No, mamá, mamá, hermanos, hermanas. ¿Y cómo, de qué comunidad viene, me dijo? De la comunidad Gucci. De la comunidad Gucci, pero usted vive dónde? En el Chaco, en Misión Nueva Pompeya. Ah, en Misión Nueva Pompeya. ¿Cómo es esto de acercarse, bueno, a traducir lo que decía recién Marcela, cómo es su función allí? Y hay alguna gente que no entiende, digamos, la palabra castellano. Y por ahí se asustan la gente, ¿está? Me parece asustan, vos le hablás y no te entiende y de ahí se da un paso para atrás diciendo, ¿qué me dice él? Claro. Y de ahí yo le llego, le hablo, le digo, te trae donaciones, cosas que usted puede necesitar. Y de ahí se... Franco, contanos, a ver, ¿cómo es la comunidad Gucci? Porque a veces hablamos con Marcela, ella nos cuenta, por ahí se emociona la gente que ha ido. Usted viene de ahí desde el lugar, conoce. ¿Cómo es la comunidad Gucci? ¿Cómo es vivir ahí en el paraje Pompeya? Y hay algunos que son pobres, hay algunos que tienen un ranchito, no tienen nada. Es más, vivimos una familia, una señora que tiene ocho hijos y un bebé de 21 días que no tenía agua y tenía un ranchito en agua. Y hay gente pobre, digamos. ¿Y usted ya conocía esta situación o fue conociendo a medida que llega la gente cada año con las donaciones para visitar estos lugares? Y yo conocía un poco, conocía un poco y luego vinieron ellos, la fundación y de ahí fui conociendo más, fui conociendo más la pobreza. ¿Y cómo le nace esta posibilidad de ser solidario con la gente que llega y con sus propios hermanos? Y no sé cómo explicarlo. Es decir, tiene ganas de ayudar, digo, eso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siempre voy a estar para ayudar a la gente pobre. Con esto... Yo también soy pobre, pero algo tengo. O sea, usted es pobre, humilde, pero algo tiene, digamos, ¿no? Algo tengo. ¿Ha ido a la escuela? Y terminé la primaria y no empecé la secundaria. Ajá. ¿Y en ese momento usted está trabajando ahí en Pompeya? En Pompeya trabajaba. Trabajaba y trabajaba en la farmacia en un distribuidor de medicamentos. Y ahora dejé y me vine a trabajar en Córdoba. Bueno, justamente ahí, ¿es la primera vez que llega a la provincia de Córdoba y aquí a Vicuña Maquena? Es la primera vez. Es la primera vez que vengo a conocer. ¿Y cómo surgió la posibilidad de venir aquí a Vicuña Maquena desde Chaco? Y gracias a la Marcela, porque me invitó a venir y le pregunté a mamá y me dijo que sí, bueno, andá. Así que me vine. Pero tengo entendido que ahora, dentro de pocas horas, viaja a Córdoba para ya comenzar a trabajar. Es decir, como que comienza una nueva vida. Exactamente. En unas horas ya estaré viajando a Córdoba para poder trabajar. ¿Y esto significará que seguramente armará, como quien dice, su nido allí en Córdoba? Ajá. Y veremos si podemos ir con ellos de vuelta al Chaco el año que viene. Y si podemos, vamos. Es decir, usted ya está pensando, ¿va a trabajar? Ajá. ¿Quiere volver para quedarse o quiere volver a Córdoba o quiere quedarse allí en Pompeya? Ajá. Vamos a ver, una de esas cosas va a ser. Ahí en la comunidad Pompeya, ¿se usa todo este idioma, el huichís o también se...? Existe, hay algunos que entienden el castellano y hay algunos que no. Ajá. A ver, ¿cómo le pregunto? En lo deportivo, ¿usted hincha de qué cuadro, por ejemplo? De boca, obvio. Es hincha de boca. ¿Escuchó, Gaby? Hincha de boca. De boca. Es interesante, ¿no? Está cortando la tradición, dice. Pero bueno, Marcela, ¿cómo surge esto? Que Franco venga con vos y que ya pocas horas se vaya a Córdoba a trabajar. Y fue todo muy rápido y necesitábamos ayuda, ayuda para volver, porque las tres personas de Vicuña y Maquina volvíamos con la empresa de Coladrillo y al no ir a ellos, quedamos a patas. Ah, quedaron a patas, claro. Entonces, el camión nos dejaba en un cierto lugar, si bien salimos del impenetrable, pero ya en ruta, ¿no es cierto?, el camión ya tenía que hacer su cronograma de viaje, ¿no es cierto?, porque había estado un montón de días parados. Y bueno, y fue la decisión del grupo, ya antes de salir, de que bueno, yo no podía salir a ruta con Samir, que es un menor de 11 años. Claro, claro. Y bueno, invitamos a Franco para que nos acompañara también. O sea, que con Franco hemos hecho ruta prácticamente, porque es muy difícil la comunicación de transporte, ¿viste?, no es tan fácil salir del impenetrable y te tomás un colectivo y te venía Maquina. No, no, seguro. Había que irse a Ostar Rosario o irse hasta Santiago del Estero. Entonces, de ahí hacíamos Córdoba, Córdoba, Vicuña, Maquina. Era una vuelta enorme. Sí, sí, era complicado, sí. Entonces, bueno, no era mucho el dinero que teníamos, así que decidimos todos, bueno, éramos cinco. Hacer dedo. Así que Sole y Leo por un lado y nosotros tres por el otro lado y hemos hecho a dedo con la ayuda policial siempre, porque siempre hemos estado en, ¿no es cierto?, en los puestos policiales pidiendo ayuda y ellos mismos paraban a la gente para que nos fueran llevando, ¿no es cierto?, y adelantando camino. Pero bueno, casi 500 kilómetros. Llegamos a Santiago del Estero y bueno, ya en Santiago ya una fundación también, una ONG solidaria, nos brindó alojamiento y bueno, después nos consiguió pasaje a un 50% menos al valor, ¿no es cierto?, de hoy hasta Córdoba y así fuimos, ¿viste?, adelantando y así pudimos llegar. O sea, llegan a Córdoba y después Córdoba... Y de Córdoba tomamos un transporte. Y en el caso de Franco que va a Córdoba a trabajar, ¿es trabajar por unos días? ¿La idea es que se quede a formar su propia vida? No, no, o sea, el trabajo es estable con casa, comida, en una ferretería, ahí en Córdoba. Acá tenía una propuesta también, que también le agradecemos a Franco Tarico porque él ya lo estuvo visitando en casa. Pero bueno, allá hay gente, integrantes de la agrupación nuestra que viven en Córdoba, o sea, que van a estar atrás de él, o sea, porque... No lo van a dejar solo. No lo van a estar supervisando todo y lo van a estar acompañando. Franco, a ver, ¿cuáles son tus sueños? Vos tenés 17 años recién, sos muy joven. ¿Cuáles son tus sueños? Cuando estabas en Pompeya, en El Chaco, ¿qué pensabas? ¿Qué querías ser? Y mi sueño es ser cantante. A mí me gusta el canto. ¿Te gusta el canto? Me gusta el canto. ¿Pero hacías algo ahí en...? No, no, no. Yo en casa ponía música y cantaba solo. Me gusta el canto, pero no... ¿Y tenés algún estilo en particular, digamos, que te guste, melódico, folclore? Melódico. ¿Y cantás más o menos? Sí. Y lástima que no tenemos tiempo, si no lo hacemos cantar una estrofa como un paraje. Pero bueno, ese sería tu sueño, netamente. Vos sabés que si vas a Córdoba y te va bien y te adaptás, en Córdoba hay muchas posibilidades, ¿no? De que pueda intervenir en lo que respecta al canto, ¿no? Por ahí quien dice, una vez veamos por ahí, Franco Lazarte, cantante, oriundo El Chaco. Ese sería tu sueño, netamente. Ese es mi sueño. ¿Y mamá qué te dijo cuando viniste? Y estaba contenta, muy contenta. ¿No te dijo volver pronto o volver a su vida? No, no me dijo nada. ¿No te dijo nada? No, no me dijo nada. Porque en realidad ella quiso que yo venga, ¿entendés? Porque ella no tiene tiempo en casa. ¿Ella trabaja, digamos? Ella trabaja. Es enfermera. Ajá. Y sale la derivación de Pompeya, Juan José Castelo. Claro. Y desde el día que nos vinimos nosotros, ella no tuvo tiempo en casa, no estaba en casa. Hacía viajes seguidos. Claro. Y en realidad ella tiene que hacer horas trabajando, hacer ocho horas. Y ella hace treinta y seis horas. Claro. Hace horas para poder llevar el sustento a la casa, digamos, a la familia, ¿no? Para ganar un poquito más. Seguramente. Así será. La verdad que, Franco, te deseamos la mejor de la suerte para vos. Que se puedas cumplir este sueño que tenés, que es ser cantante. Y bueno, ojalá alguna vez podamos verte nuevamente. Sabemos que estamos en contacto con Marcela, que te vas a ver en Córdoba. Que Córdoba es muy interesante, muy lindo. Somos una provincia muy amable. Más los cordobeses, netamente capital, es gente muy amable también. Sí, sí, sí me di cuenta por el amigo que es motoquero, que lo conocí el primer día que cuando fue él al norte, lo conocí. Y nos hicimos amigos. Hasta ahora nos vimos cuando vinimos a Córdoba. Nos vimos. Bueno. Ahora voy a parar en la casa de él, seguramente. Seguramente que sí. Él me va a recibir allá. No te van a dejar solo. Bueno, para despedirte, un mensaje para la comunidad, para los jóvenes que por ahí están viendo el programa. Puedes hacerlo en Wichis y después lo traducís. Decir lo que vos quieras, Wichis y después lo traducís. ¿Qué digo? Lo que vos digas, un mensaje para la comunidad, que busquen sus sueños, qué sé yo. No, no tengo nada para decir. No tenés nada. Estoy muy nervioso. Mucha suerte, Franco. Gracias. Marcela. Un gusto conocerte. Igualmente. Marcela, muchísimas gracias. Y bueno, cuando se haga otro viaje seguramente estaremos cerca, como siempre, para poder difundirnos. Sí, sí. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, y toda la suerte a Franco. Seguramente. Y aquí toda la gente que integra el grupo y todos los que han colaborado también te desean suerte de aquí, Franco. La verdad que muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Y ojalá se cumplan los sueños, porque dicen que los sueños, aunque pase el tiempo, a la larga se cumplen. Sí, sí. Sí, sí. A la larga se cumplen. Hacemos la pausa y ya venimos. Gracias.